Y ya estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de mis amigos de la Ceiba Tire Shop, que es este taller mecánico que te recibe con los brazos abiertos en la 108 con 15 del noroeste y la 14 calle. Allí con muchísimo gusto vamos a ver qué es lo que necesita tu carro para que no pagues de más, pero además que lo tengas en óptimas condiciones. Todo lo que se refiere a mecánica ligera, suspensión, alineación, cauchos, cambio de freno, cambio de freno, oigan, me emocioné, cambio de filtro y por supuesto todo lo que necesites, incluso los rines, accesorios y si lo tuyo es buscar un repuesto y enviarlo a Venezuela, también te podemos ayudar con eso. Tú simplemente dinos qué necesitas con respecto a tu carro y nosotros con mucho gusto te vamos a atender. Son mis amigos de la Ceiba Tire Shop. Y volvemos mi teacher. Gaby, pero hablando de frenos, hay un video que tenemos que analizar y precisamente no son los de la Ceiba que sabemos que salen siempre perfectos. Miren este video que lo vamos a analizar acá para todos ustedes. ¿Qué viste mi querido teacher? Mira, yo me impresioné, yo me impresioné sobremanera porque hicieron además un zoom muy importante. Te diste cuenta del esternocleido mastoido, ¿verdad Gabriela? Te diste cuenta cómo empezó a movilizarse cuando ella se da cuenta que él comete el error, que él dijo algo incorrecto y eso es una gran señal muy importante que puede ser de que ella quería corregirlo y que ya lo ha corregido en reiteradas oportunidades. Ella está realmente detrás de cada una de las palabras. Hay un video y se ha hablado y se ha comentado que ella lo corrigió incluso con una ofensa oral o verbal. Yo no puedo confirmar o afirmar eso, pero sí les puedo decir que tendrían ustedes que comentarnos qué dijo que amala de verdad en ese video. Ay, Dios mío, pero esto pica y se extiende mi querido teacher. Y precisamente porque usted quiere hablar de todo lo que está pasando, tenemos a nuestro coach espiritual Fernando Javier con todas las mejores predicciones y el análisis en sus cartas de la situación actual. Bienvenido Fer. Pues buenos días, buenas tardes, siempre representando aquí y también desde España. Y amigos, amigas, antes de empezar el programa, antes de darlo todo, quiero comentaros algo bonito, mágico. Cuéntanos. ¿Dónde me vas a llevar a comer, Gabriela y teacher? A J.H. mi corazón. Así es. Bueno, pues ir preparándome en sitio que pronto, si Dios quiere, aparezco por ahí. Y hasta ahí. Será un placer tenerte aquí. Pues yo estoy emocionado, no puedo decir todavía nada porque hay que organizar cosas, pero bueno, que sepas que ya puedes ir preparándome los dos, el huequito este que yo tengo ganas de comerme la yuca, lo otro, lo otro y demás. Yo me voy a comer todo. Claro que sí, mi querido Fer, pero bueno, tenemos que hablar de algo que no es tan feliz como tu próxima visita, sino del avance de las tropas rusas dentro de Ucrania, donde ya se alzan con el control de la segunda ciudad más importante. ¿Qué pasará? ¿Seguirán avanzando por el sur? Bueno, vamos a ver qué dicen las cartas, la verdad que es muy trágico, muy feo lo que está ocurriendo realmente. A mí me da miedo, o sea, a ver, me da miedo. Claro. Es una expresión, es una expresión, vamos a tampoco hacer alarmistas. Pero a mí sí me preocupa, me preocupa que el papa, que es él, fijaros ahí, el número cinco, el papa, ¿vale? Que ya sabemos quién es, que es Putin, tiene el carro y tiene él la emperatriz. Él sigue hacia adelante, él sigue invadiendo, él sigue destruyendo y él va a hacerse con mucho más de lo que a lo mejor nosotros pensábamos o que el mundo podía pensar, pero él sigue hacia adelante, o sea, realmente él tiene la estrategia realmente como queriendo hacerse con Ucrania. O sea, es que yo creo que se va a hacer como siga así, se hace con Ucrania, se hace con Ucrania entero, ¿eh? Sí, Fer, es muy lamentable, obviamente, pero hay una gran preocupación si es que realmente Putin y el poder militar de Rusia tiene intenciones no solamente de apoderarse de Ucrania, sino de otros territorios. Pues vamos a ver si realmente tiene intención, vamos a verlo rapidísimamente. Yo no lo descarto, que realmente Putin, a mí me da lo que decía el miedo, ¿por qué? Porque si realmente estamos dejando que avance en el siglo XXI, en el 2022, esta situación esté pasando, me da mucho miedo con Ceuta o Melilla en España, que los árabes quieran conquistar lo que fue, supuestamente no, también, supuestamente no, yo te he dado mucha teoría, pero bueno, lo que se supone que también fue un territorio suyo, Ceuta y Melilla. Me da miedo que realmente de repente también las Canarias sean invadidas también, porque las Canarias, las Islas Canarias están más cerca de África que de España. Entonces, que nosotros queríamos invadir a Gibraltar, no sé, que nos volvamos un caos. Pero aquí es donde viene lo gordo. Amigos, amigas, con cariño y con respeto a tu pregunta, ¿tienen intención de seguir creciendo? Yo creo que esto es el comienzo de algo fuerte, es el comienzo de que él quiere seguir avanzando y seguir conquistando. Y fijaros, tenemos ahí el emperador, tenemos la torre, tenemos el colgado, vienen destrucciones, vienen avances y progresos para él, y él quiere conseguir realmente más imperios. Tendremos que estar muy preparados o que espero que alguien ya le diga hasta aquí, porque de no ser así, familia, vuelvo a repetir, y estamos grabando hoy día, uno, en vivo, estamos en vivo, 3 de marzo 2022, son las 3 y 18 minutos hora de España, hora de aquí España, 9 y 18 minutos hora en Miami, y nos está indicando realmente que como no se le paren los pies, este hombre va a hacer más estragos y sí podría realmente empezar a conquistar también, como agarrar nuevos países y atacar a otros países. Tenemos ahí el loco junto al mundo y el diablo, hombre que va a por más y que no se conforma con lo que está haciendo ahora mismo en Ucrania. Lo digo con cariño y no lo respeto, pero está representado, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, caramba, mi Fer, qué angustia. Con eso nos vamos a un corte comercial, pero regresamos contigo porque tenemos muchas más preguntas. Esto es... Chiqui, mucho más, quédense allí que venimos con más. Fer nos está diciendo... います. Te edifices. Para la servers, estamos en la computadora, todo lo que tenemos que leer una Per, para ser, incluso más, quédense allí que va a para �ountbras, que sind Gracias.